¡Somos el Club Tornados! Campeones en la International Cup 2018 en Puerto Rico Coach, ¿qué se siente de ser campeón de un torneo internacional? Pues es algo muy emotivo para todos nosotros y nos sentimos muy orgullosos por ser un representativo chiapaneco que llega hasta allá y logra conseguir el campeonato Con este primer lugar se demuestra que en Chiapas sí existe el talento, ¿no? Claro, hay muchas niñas talentosas en todo el estado de Chiapas nada más hay que buscarlas bien y darles la oportunidad de jugar Al parecer también tienes una invitación para que asistan a un torneo en Colombia Nuestro siguiente proyecto es en la ciudad de Medellín, Colombia en el torneo Molino Viejo que se efectuará en noviembre de este mismo año Con esto también están solicitando el apoyo para que se unan y apoyen a este equipo en los gastos de viaje, ¿no? Es correcto, estamos solicitando apoyo para que podamos cumplir otro sueño más con todas las chicas y llegar a representar con este equipo ganador a nuestro estado de Chiapas y por qué no a México también Por último, ¿qué mensaje le envías a las agrupaciones de básquetbol aquí en el estado? Pues la verdad que se unan, hay mucho básquetbol aquí en el estado que dejen los egos a un lado y que dejen que las niñas crezcan y jueguen También quiero reconocer que en nuestro club hay varias niñas que son de diferentes equipos por ejemplo, hay diferentes lugares del estado de Chiapas Tenemos niñas del municipio de Villacorzo, del municipio de Yajalón, Chiapas también Son los dos lugares donde nos hemos ido a encontrar niñas con mucho potencial Los invitamos a todos a que nos sigan en nuestros diferentes torneos aquí locales en la Liga UNACH y en Caña Hueca estamos participando ahí en ese torneo También nos esperamos ahí en la cancha de tornados básquet para que puedan llegar a trabajar y podamos crear chicos exitosos que puedan participar en diferentes torneos Tenemos la categoría desde los 5 años hasta los 14 años, los esperamos ¡Gracias!